Música Es un rincón del juego para los niños, es un rincón de que puedan ir desarrollando su motricidad y aprovechando sobre todo la sinapsis neuronal que es la mejor edad que tienen ellos para poder irse desarrollando y ser competitivo y seguir desarrollando la capacidad neuronal de la futura. Música Acá en la región se va a entregar a más de 500 niños y niñas y a nivel país a más de 56.000 niños y niñas de 4 a 5 años. Música Son espacios pensados como políticas públicas permanentes para ir incentivando la creatividad, para ir obviamente tejiendo también las redes sociales propias. Música Esto le va a servir a él para que juegue porque él es el único más chiquitito de la casa y para él es súper bueno el juego que le dieron aquí en la escuela. Música 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 Bueno, es una buena herramienta didáctica para entretenerla en momentos que ella, bueno, más que nada, para que hoy día disfrute en la casa, tenga su lugar, su espacio de juego, como se dice, rincón de juego. Música